Horacio, tenemos muchos temas. Yo le dejo una pregunta, vamos a hablar del presupuesto porque la semana pasada no pudimos salir al aire, pero acá ya tengo una pregunta que me dicen, pregúntale a Robeli sobre el decreto del canje de deuda, pero empiece por donde usted quiera, Horacio. Mirá, primeramente por el incendio de la ONU fue vergonzoso decir que la Argentina, o fue el pudo de Israel, de Inglaterra y de Estados Unidos, porque lo decide él. Del Congreso no puedo esperar que yo ponga. Si vos tenés 134 diputados y 38 senadores que aprobaron el régimen de incentivos a grandes inversiones, que es un Estado entre nuestros propios Estados, con su propia ley, con declaran lo que quieran. Si vos tenés esta barbaridad, van a mandar a los 5, 18 años a pelear a favor de la ONU. La ONU fue la que nos invadió en Malvinas. Inglaterra fue la que tiene la Malvinas susupada por nosotros. Que este cobarde, este enfermo, que se subordina a la política de Estados Unidos. Había que incendiar, hay que pedirle el juicio político, digamos. Yo no puedo creer que la pasividad de los grandes medios, y ahora tengo que explicar por qué la pasividad de los grandes medios, pero mi visión de por qué la pasividad de los grandes medios. Pero el caso del pueblo argentino, que no reacciona ante esto, los que murieron. Oscar Portonieri, que yo siempre te cuento, ese héroe que le dice a su soldado, está valido, vayan ustedes, yo lo voy a demorar en la retirada, vayan ustedes. Y aguantó 10 horas con la metral. Ustedes tienen madre, él había perdido la madre. Si ustedes tienen madre, qué más doloroso en la vida que una madre pierda a su hijo. Bueno, que un hijo pierda a la madre es doloroso, pero sabemos que es inevitable. Pero que una madre pierda a su hijo, ustedes tienen madre y se quedó combatiendo. Todo está ese sentido patriótico. Por eso, hay muchas cosas para hablar. Con respecto a la pregunta del cáncer de la duda, primero te quería decir que están todos, está toda nuestra burguesía, todos nuestros escritores dominantes, que no pasa a ser más del 1 o 2% de la población con este gobierno. Por más que aparezcan con un discurso en contra. La pena está cuando vemos las obligaciones negociables en dólares, que colocó el Grupo Clarín a través de Telecom, el Grupo de la Nación, el Diario de la Nación. Ahí se ha tenido dos grupos endeudados en dólares. Se tomaron deuda en dólares en obligaciones negociables por 3.695 millones de dólares en los primeros seis meses de este año y lleguen. El Grupo Clarín, el Grupo Panamericanense, Lebría, Silicien, Petroleum, Alvar, Galusio, que tiene el chepul petrolero que se llama Visto y Gat, Techen con Tecpetrol, el Grupo Milding con Pampa en el Gieta, en Porto Barra del Sur, el de Norte, el Grupo Vila Manzano, ahora peleado con el gobierno, pero el Grupo Vila Manzano también colocó deuda en dólares. El Grupo Albanense, el Grupo Eltan, de Kershut, CAPE, que es una empresa petrolera, el Grupo Ocnequian con la Compañía General de Comotibles, se endeudaron en dólares. A este cabo, volvemos otra vez a la batalla entre desorganizadores y devaluacionistas. Nada más que los devaluacionistas están a su vez asociados o tienen el búho de la serpiente de gran capital extranjero. No es de las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos, que son los que propician la devaluación. Menos en la China, en Costco, en toda la máquina participación BlackRock o Vanguard o Pinko o Franklin Templates, ya tienen el búho de la serpiente adentro y le financian parte del capital o son socios directamente de esa empresa. Entonces, cuando te encuentras en esta situación de defensión del pueblo argentino, de sumirlo en la mayor ignorancia, en este corsé mediático, en este campo de concentración mediático, te quieren hacer ver y decir lo que quieren hacer y van a decir ellos. Bueno, también se da esto que está planteando el alcance de la deuda, que es una barbaridad. Porque es de que, malo bien, Martín Guzmán fue un desastre, negoció la deuda y no le hizo quita, no se investigó, todo eso fue un desastre. Pero Martín Guzmán, por lo menos, hizo poner una ley en la cual decía que si había que renegociar la deuda, se tenían que conseguir dos de los tres objetivos. O alargar el plazo, porque tiene más plazo, o bajar la tasa en tres y o reducir el capital. O sea, una quita del capital. Este decreto que sacaron el lunes, el decreto de necesidad de urgencia 8.46.24, lo anula. Anula, y no solamente eso, anula también el artículo 65 de la ley de administración financiera, la ley de contabilidad pública. Lo anula porque le permite a través del DNU establecer los precios de los instrumentos, porque va a ser un canje entre pesos y dólares. Cosa que no es que por este artículo que estoy diciendo de la de contabilidad pública no se pueda hacer. Bueno, ellos ahora van a hacer un canje de una y otra moneda. Entonces, estamos en una situación de indefensión de nuestro pueblo, de nuestros muchachos, los pibes ya no van a morir, de 18 años, la madre de esos chicos. Y nadie toma conciencia. O sea, en un gobierno que es muy poderoso, no es el payaso de mi ley, es muy poderoso y le muestra, si yo dijera a los oyentes, no solamente el sendero de Andrés, sino que hasta agosto revirtieron, tuvieron en junio pérdidas operativas, pero en agosto revirtieron la pérdida que habían tenido en las cuentas públicas, y vuelven a ser superaditarios. Ya han acumulado hasta agosto 3,1 billón de pesos, 3.100 millones de dólares de superadios financieros, o sea, inclusive pagando sin interés la deuda. Ana, que en las reservas internacionales están porque ya lo vendieron, pero te quiero decir que en las cuentas públicas, el brutal ajuste que hacen sobre los jubilados, fíjate que no es, como dijo el Papa Francisco, sale más caro el gas pimienta que tiene en los ojos, que los 13.000 pesos que le iban a dar a los jubilados que cobran la mínima, ni siquiera festejan, festejan, sacarle 13.000 pesos por mes a los jubilados que cobran la mínima, festejan con un asado en olivo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo puede ser que el pueblo no reaccione? ¿Cómo puede ser que la dirigencia política, social y gremial, en su gran mayoría, o por miedo al carpetazo, o porque son socios, o porque creen en este modelo, guardan un cobarde silencio? Yo siempre te agradecí que vos nos diera lugar, porque ahí en el Foro de Economía y Trabajo planteamos una alternativa distinta, con una parte importante de la corriente sindical, ahí está Abel Furlan, ahí está Paco Manrique, Abel Furlan de la UO, Paco Manrique de Esmata, Pablo Moyano de Camioneros, después la corriente federal con el Gringo Amichetti, que está enfermo y se está recuperando. Se está recuperando, el Gringo Amichetti, como Sergio Palazzo, a mí me lleva Omar Plaini, gracias a tus buenos oficios. Bueno, todos estos estamos, y aparte la OCTA, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP, la Unión de Trabajadores Desocupados, y también la Asociación de Pequenas y Medellas Empresas, Movimiento Productivo 25 de mayo, la PYME, bueno, Movimiento de Pequenas y Medellas Empresas, no quiero olvidarnos ninguno. Bueno, estamos tratando de hacer una propuesta que es la de siempre, de defender el mercado interno. Vos tenés en ese momento, hasta agosto, yo veo los números y no lo puedo creer, hasta agosto vos tenés, han revertido la pérdida de julio, revertido la pérdida de julio, el julio es el que pagaba de Guinaldo, revertido la pérdida de julio, le queda el acumulado de 3,1 billón de pesos, 3.100 millones de dólares de reciclado fiscal. Y en la parte comercial, dada la brutal recesión económica, la brutal recesión, lo que se ha hecho son las importaciones, no es que aumenten las exportaciones, las exportaciones van en cuenta gota, aumentan las exportaciones, el segundo complejo exportador es el complejo petroquímico, el segundo, a la verdad pegaba las hojas, ya en un final cabeza a cabeza, es cierto, pisaron la venta de soja, todo eso es cierto, pero que aumentó mucho el complejo petroquímico, el segundo complejo exportador, pero tenemos un supply, como decía el acumulado, tenemos porque no pertenece al país, se lo van a apropiar ellos, pero no pertenece al país, de 14.151 millones de dólares, porque se cayeron las importaciones, nadie importa nada porque nadie compra nada, nadie importa nada, los ricos no tienen tanta plata como para importar aviones, yates, automóviles, no hay plancha para mover el amperímetro, porque lo que les importamos somos nosotros, cuando la máquina y la industria trabajan, necesitan importar insumos, compuestos químicos, etcétera, está paralizado del país, y eso le permite tener un superávit comercial de 14.151 millones de dólares en los primeros ocho meses de este año, es una situación, económicamente, vos tenés pobreza, eso no interesa, eso tenés pobreza, el reservatorio de la UCA dice 52%, otros dicen mucho más, tenés pobreza, tenés gente en la calle, la UNICEF dice claramente que hay un millón de chicos, un país que alimenta a 300 millones de personas, un millón de chicos, un millón de chicos, se van a dormir sin comer, y no saben lo que comieron durante el día, a costa de la sangre de nuestro pueblo, y va a ser sangre de muertes, ahora con esto de que hizo este emparmo de que la Argentina rompe su neutralidad para apoyar a la OTAN, bueno, esta situación, llegamos acá por el cobarde silencio de gran parte de nuestra dirigencia, supuesta dirigencia política, social, y de MED. Mirá, yo voy a dar un nombre porque lo di esta semana, si vos tenés el máximo dirigente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que se llama Máximo Kirchner, que dice no pataleen, tiene derecho mi ley a hacer el veto, estamos en el horno, la gente, ¿a dónde mira? Y eso tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner. El pueblo ¿a dónde mira para salir? ¿Quién lo va a defender si sale a la calle? Fijate vos que todavía se están pagando las consecuencias de la marcha del 12 de junio, que hay gente enjuiciada, digo, yo no le echo nunca más la culpa a la gente, sí a la dirigencia, que cada vez que habla, en vez de alentar un modelo organizativo unitario para enfrentar a mi ley, lo defiende. Y entonces, en medio de esa confusión, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, las verdades robellianas, como vos tenés ahí tu club de fans que apenas le mando el audio pone verdades robellianas. Mi querida amiga Alba Rossi, amigo de muchos años que ella difunde valientemente lo que decimos también, o sea, todo lo que tratamos de decir la verdad, cueste lo que nos cueste, lo único que podemos tener es la verdad, y decir la verdad cueste lo que cueste, lo que estás diciendo vos de Máximo, aparte, provocando la decisión, uno de los pocos referentes populares que quedan es Kicillof, nos gusta o no es Kicillof, donde se trata de hacer lo imposible para gobernar una provincia muy difícil y que tiene la mayor cantidad de pobres porque tiene la mayor cantidad de población. En esta situación, con un gobierno nacional hostil que le va a sostenar todo lo que puede, y sin embargo, la pelea, y este encima va y le tira tierra encima. Vos te preguntás, grado de estupidez, yo era la mujer de Néstor Kirchner y de Aris, pero Néstor Kirchner lo he hablado contigo muchas veces, simboló, tiene una enfermedad que tengo que llevar, pero es que yo lo sé. Y el médico me dijo claramente, usted va a ser el régimen, va a ser la caminata, va a tomar la medicación, pero loco, así como está, no le garantizo que termine bien. Y ahí se lo habrá dicho lo mismo, murió a los 60 años, 60 años, el 27 de octubre del 2010, y él simboló, o sea, él tenía un verdadero sentido, amor a la patria y amor a su pueblo, eso seguro, un claro, un claro y decidido amor a su patria y a su pueblo, simboló a los 60 años cuando tenía muchísimo para darlo. Así es. Nos quedan tres o cuatro minutos, si querés sintetizar un poco lo que trabajaste ya en el cohete a la luna, los análisis que hiciste del presupuesto, podemos seguir y vamos a seguir conversando sobre esto, pero si vos fueras asesor de alguno de los diputados que todavía escuchan algo, ¿qué le dirías que tiene que hacer con el presupuesto nacional? Rechazarlo, porque el presupuesto es lo mismo que están haciendo ahora escrito, un avance, no aumentan las jubilaciones, no aumentan las jubilaciones, vos sabés que aumentan vegetativamente, salvo que hagan que no se jubile nadie, que es capaz por un decreto de una urgencia, este año no se jubile nadie, no aumenta el monto de las jubilaciones. Después, tampoco, la inversión pública es una mentira, porque él, como este año la inversión es solamente en 1,5% del PBI, fue inversión de mantenimiento no hizo nada, el año que viene pone 4,5% del PBI, pero es mentira, ¿por qué? Porque en el artículo primero, una que lo hace para arreglar con las provincias y están las provincias que las provincias tienen, pero después no lo va a hacer porque él, violando nuestra constitución nacional, violando las leyes presupuestarias desde el comienzo del país, cambia la regla del juez, dice que lo principal es pagar la deuda, porque en el artículo primero dice la regla fiscal es que se suspende todo pago hasta que no se pague primero los servicios de la deuda, deuda que no se investigó, o sea, esta gente aprovecha un hombre, una figura como Milley, una figura como Milley para hacer esto, garantizarse, cobrar ellos, y es la deuda que no se investigó, la hemos hablado contigo mil veces, ¿cómo puede ser que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner la deuda era de 220 mil millones de dólares, ahora hay 458 mil millones de dólares, más el doble, no se compró un ladrillo, no es que se construyeron viviendo, no se compró un ladrillo, no se hizo nada, ¿dónde fue esa plata? Pasamos 220 mil millones de dólares de deuda con Cristina Fernández de Kirchner, deuda que estaba claramente establecida, gran parte era el canje que había hecho valientemente Néstor Kirchner, otra parte eran deudas reales con plata, con la CAF, con el BID Comerco Mundial por obras que habían financiado obras, y otra parte era la asistencia de la población, la deuda estaba claramente, y más del 60%, no tenemos deuda con el FMI y más del 60% era intersector público, lo tenía el Banco de Nación, lo tenía el FMI, entre paréntesis, sacó otro decreto por el cual en ese decreto está diciendo que se ha sacado otro decreto, ahora con ese decreto de nuestra urgencia dice que el fondo de garantía sustentable de ANSES, la plata del jubilado podía financiar el 50% de los títulos del tesoro y ahora pone el 70%, el 70% por lo tanto, más títulos del tesoro se van a financiar con el fondo de garantía sustentable de ANSES y a los jubilados no le dan ni siquiera 13.000 pesos de aumento por mes. Bueno, este gobierno este gobierno que hace esta barbaridad que no sabemos para parar una deuda que no se metió y no sabemos en cuanto a que fue cambió la regla de juego y esto es claramente inconstitucional porque la constitución argentina dice por el solo hecho de estar del sur argentino tiene que garantizar bienestar de la población ¿por qué es más importante pagarle a los acreedores y no hablar de comer a ese millón de chicos que se van a dormir sin comer todas las noches en nuestro país? ¿Quién diferencia esta prioridad? ¿Este enfermo? ¿Este perverso? No, por eso es inconstitucional y ante la cobardía de la gran parte del Congreso de la Nación la cobardía y complicidad de los políticos de un sector político de un sector mayoritariamente político gremial y social tenemos que decir la verdad lo único que podemos hacer es decir la verdad y actuar en consecuencia y para actuar en consecuencia por la declaración de esta acción en las Naciones Unidas hay que pedirle el juicio político por milianía y cualidad manifiesta Horacio muchas gracias muchas gracias por tu garantía que sabemos que te ha costado lugares en los medios de comunicación y nada como vos decís vamos a seguir con la verdad de ahí Tomás Pérez Bodria hoy sacó dice mi ley ofreció tomando también esa parte del discurso de mi ley dice exportar carne argentina pero en este caso humana y hace toda una reflexión diciendo de lo que significa dejar la neutralidad este e involucrarse en estas guerras bajo los mandatos de Israel y de y de Inglaterra y de Estados Unidos rey de Estados Unidos así que bueno vamos para adelante ya Elba también nos manda un mensaje diciendo gracias por mencionar este el tema este bueno tenemos un aluvión de ofensiva de la cual es difícil salir pero bueno seguiremos trabajando con nuestras verdades gracias Horacio Robelli un abrazo grande gracias a ustedes dos y a todos los amigos de la radio y